Hola amigos de BikesAnto, hoy tenemos el review de 3-0 Naruto Uzumaki, escala un sexto. Hola amigos de BikesAnto, y bueno pues aquí tenemos ya este review de Naruto Uzumaki. Y bueno pues esta es una figura de un sexto de escala, viene impecable amigos, impecable, que bárbaro. Se viene, obviamente pues trae ropa de tela, viene súper bien detallado esta figura, tiene muchos accesorios, está impresionante amigos. Y bueno vamos a empezar con el review de Naruto, y una disculpa no tengo ni idea de la propiedad, nunca he visto la serie. Pero bueno pues ya que es muy, 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 es un anime muy famoso con un 2800 capítulos, no sé, es muy largo. Algún día tendré tiempo de verlo, pero bueno, a ver cuándo, ¿no? El chiste es que ya nos llegó esta figura y ha tenido mucho auge, vamos a verla. Vean, vean el detalle. Tengo entendido que es Naruto cuando es niño. Y bueno, vean, tiene su clásico emblema este de la frente. La chamarra efectivamente amigos, así como lo están viendo, trae aquí peluchín. Esta parte de aquí es, trae como afelpado. Trae su sierra amigos, eso fue increíble. Trae también un dije, aquí, esta parte, este que están viendo aquí, vamos a hacerle zoom. Trae este dije, vean la calidad de la tela, ahorita que estoy haciendo zoom, aprovecho. Vean como viene hasta remangado, viene con dos tonalidades, obviamente viene en negro. Y algo que me llamó mucho la atención, los que son fans de este anime, bueno pues van a saber el porqué de esta. Pero viene también con este accesorio aquí, en lo lateral. Y sí, efectivamente, este accesorio viene así como cosido. En la parte trasera trae también un símbolo. Viene también como con una especie de cantimplor aquí en el trasero. Vean esto amigos, tiene una bolsa, también viene aquí bordada. Qué bárbaro, sí, bueno, en la pierna, ya aprovechando, también viene como con una cartuchera. Pero ya los que son fans sabrán para qué es. Esta parte de aquí, pues viene también como con tela blanca. Y bueno, pues es una figura con mucho, mucho detalle. La verdad, qué bueno por parte de, qué bárbaro, más bien los de 3-Zero. Vamos a ver ahora, viene hasta con sus chanclitas. Vean nada más, qué bonitas se ven. Muy, muy bien detallado este Naruto. Vamos a ver, miren, y por la parte de abajo también trae relieve. Que ahí habla de la gran calidad de esta figura. Obviamente, pues es una figura de 3-Zero. Así que, así imaginar, es una figura premium. Viene articulado, trae articulación en tobillos, hacia los lados, hacia atrás. Todas, rodilla, double joint, como pueden ver. También trae la parte de codos, hombros. Obviamente está, tengan cuidado, está limitado por la parte de la tela. Pero pues es una figura súper poseable. Así, también tiene movimiento aquí en la cabeza. Mira aquí ya lo, ah, miren, hasta se quedó parado el canico bien rápido. Oh, vean. Ya lo puse ahí en una posa así un poco más dinámica. Y bueno amigos, vamos a ver qué accesorios tiene. Bueno, pues incluye, es uno, dos, tres, cuatro pares de manos. O ocho, si quieren verlo así. Viene con estas como dagas. Que aquí simulan así como telas, si se dan cuenta. Vean, viene con dos dagas. Viene con dos pares de rostro. Que para ponérselos hay que quitar la cabeza. Y se jala hacia abajo. Ya quitando la cabeza, ustedes jalan. Y obviamente, pues esta es la parte que entra, ¿no? Viene con dos rostros. Uno así como enojadillo. O haciendo fuerza. Luego viene otro como, pues no sé si está gritando, sorprendido o asustado. Pero bueno, cualquiera de esas. Viene también como con una esfera. Con energía. Es traslúcida. Muy bien ejecutada. Viene también como con unas estrellas ninja. De estas trae tres. Y bueno, aquí algo que está muy simpático es. Viene como con una... ¿Cómo le llaman? A ver, déjenme ver. Ah, una cartera de rana. Y hasta ahorita me cae el 20. Porque mi hija una vez me pidió una cartera de rana. Ah, miren, hasta ahorita estoy viendo por qué se ve que es fan de esta serie. Y bueno, viene con algo aquí inscrito. ¿Quién sabe qué dice? O sea, los fans ahí me pondrán. ¿Qué carajo significa esto de esta cartera de rana? Está muy simpática. Y muy bien hecha. Vean qué bien se ve. Sí da esa textura así como de ranilla. Y pues amigos, vamos a ver ya la escala de este Naruto. Llegó a muy buen precio, eh. Para ser una figura premium. Déjenla, lo paro bien para que podamos ver bien la escala. Me sorprendió la calidad, eh, de la tela y todo. Está excelente el esculpido y todo. El cabello está un amarillo muy intenso. Y bueno, la figura mide, como pueden ver, 25 centímetros de altura. Y pues ya saben, amigos, ya está disponible aquí en su casa. Bye, santos. Ya saben, tenemos meses sin intereses. Hacemos envíos a nivel nacional con DHL y con FedEx. No lo duden, llévenselo. Si son fan de Naruto, tiene un muy buen precio. Estamos dando meses sin intereses. Así que aprovechen. Ya saben, somos una tienda de bicicletas y de juguetes de colección. Seguimos en contacto.